Estrellas lloran tu nombre En mi corazón Un amor infinito En mi corazón Yo te doy un amor infinito Un corazón que palpita tu nombre Y ni sabrás cuánto te amo yo Los cielos lloran Estrellas de amor Y todo esto antes de que tú despiertas En mi corazón Nunca sabrás cuánto te amo yo Un amor infinito Pedacito de mi alma Escucha mi voz Tus besos son mi riqueza Tus ojos la gloria de Dios Y con esto me despido yo Y con esto te digo todo Estás siempre en mi corazón Los cielos lloran Estrellas de amor Y todo esto antes de que tú despiertes Mi corazón Un amor infinito En mi corazón Estrellas de amor Estrellas de amor Y con esto me despido yo Y con esto te digo todo Y con esto te digo todo Estás siempre en mi corazón Estrellas de amor Los cielos lloran Estrellas de amor Y todo esto antes de que tú despiertes Y todo antes de que tú despiertes en mi corazón Estrellas de amor Estrellas de amor Estrellas de amor